En este momento en Venezuela hay problemas sumamente graves, sumamente serios, a los cuales no se les está dando la atención, a los cuales se está pasando sobre ellos, se está como en una especie de actitud de ganar el tiempo, y lo peor que se puede hacer en las actitudes graves es ganar el tiempo, lo importante es enfrentarlas, enfrentarlas y plantearlas. En este momento, por ejemplo, tú tienes cuestiones esenciales del país, frente a las cuales los partidos políticos no están planteando al país alternativas, no le están diciendo, en lugar de lo que se está haciendo hay que hacer esto, en lugar de esta cosa yo propongo esta otra, de modo que el país tenga unas alternativas frente a las cuales pensar, hombre, esto parece más sensato y más valioso. Estamos desatando un proceso institucionario que va a ser muy difícil de costumbre. ¿Por qué? Porque se ha recurrido de un modo, a mi modo de ver, muy peligroso, al gasto deficitario, es decir, a mantener un nivel de gasto público que no puede mantener, que no puede mantenerse porque no hay cómo mantenerlo, sino hipotecando el futuro, e ir liquidando los activos del país de una manera muy peligrosa. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos, visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezola.com y síguenos en Instagram, arroba hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Hace 19 años, Carlos Rangel y Sofía Inver de Rangel iniciaron un estilo periodístico. Hoy siguen siendo líderes, útiles a la nación, baluartes de nuestra democracia y ejemplo para las nuevas generaciones. En su decimonoveno aniversario, Benevisión felicita a Carlos y Sofía siempre con la noticia del día. Y una vez más, desde hace 19 años, Carlos y Sofía de Rangel conversaron esta mañana de diversos temas de interés. Y en esta oportunidad con un invitado muy especial, el doctor Arturo Uslar Pietri, quien señaló la actitud de los venezolanos ante los procesos de crisis que se han vivido. El país no se cagó. Y el país no se colapsó. No solamente no se colapsó, sino que no se desesperó, no se desmoralizó. Ha respondido de un modo increíble, con una gran serenidad, con una gran voluntad de lucha, con una gran voluntad de hacer. La gente se ha puesto a trabajar, la gente se ha puesto a buscar maneras de enfrentar el mal tiempo. No ha habido desmoralización, no ha habido desórdenes graves, no ha habido ruptura del sistema de vida común. También la gente se ha puesto a trabajar desde los grandes empresarios hasta los buhoneros, hasta la economía informal. De modo que el país ha dado una presencia de voluntad de vivir y de enfrentar la adversidad que nadie le atribuía y nadie le esperaba, y que nadie le reconoce hoy en día, además. La ocasión fue propicia para que el doctor Uslar Pietri recordara aquel primer programa de Carlos y Sofía cuando él fue entrevistado. El tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Hace 19 años se inició este programa. Ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a mí ese día en que comenzaba esta empresa que iba a ser tan larga y tan resonante en el país. Y yo tuve el gran placer de estar con ustedes. Y después, cada vez que he estado aquí en los aniversarios, me han vuelto a invitar. Y desde luego yo vengo con el mayor placer, porque es una oportunidad muy excepcional de no solamente estar con ustedes, sino de estar con toda la gente que los oye a ustedes y de poder tratar de muchas cosas que tienen interés. Y en estos 19 años, nuestras más calurosas felicitaciones a Carlos y Sofía Rangel, incansables trabajadores y comunicadores que han escrito líneas de la historia contemporánea a través de su labor diaria. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, muy buenos días especiales, el número 19 en años, y yo no sé cuántos de mil de entrevistas, pero ya las personas me han hecho los cálculos, van entre los 15 y los 20 mil entrevistas, sacando a tres entrevistas por día. Pero decía Carlos que tenemos más susto que la primera vez, y yo creo que sí, porque está con nosotros Arturo Hussler, como estaba la primera vez dirigiéndonos, ayudando a nos decían cuándo nos debíamos parar, cuándo nos debíamos sentar, cuándo debíamos ver una cámara. Y no sólo por eso es que está Arturo Hussler, nos hace el honor de estar con nosotros hoy, sino porque una de las reporteras muy amable me dijo, ¿y por qué ustedes todos los años imitan a Arturo Hussler? Y yo decía, es que con Arturo Hussler, primero que no tenemos que hacer el programa, porque el programa lo hace, es un día de asueto para nosotros. Y segundo, porque se le puede contar absolutamente de todo. Así que por aquella vez, por esta vez, y por todas las que vendrán, muchísimas gracias Arturo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. En cuanto a nosotros, yo creo que ahora se usan mucho las siglas hecho aquí, H-A, hecho aquí. Y en el caso de Buenos Días, yo quisiera agregarles hecho con amor, con un gran amor profesional y con un gran respeto por el televidente. Basta de discurso. Arturo Hussler, nos ha hecho una vez más el honor de venir a celebrar con nosotros un nuevo aniversario de este programa Buenos Días. Y si quiere hacer algún comentario, Arturo, él ha dicho, aunque sea de haberse levantado tu mano. Muchas gracias Sofía y Carlos, les agradezco mucho. Efectivamente, el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Hace 19 años se inició este programa. Ustedes tuvieron la gentileza de invitarme a mí ese día en que comenzaba esta empresa que iba a ser tan larga y tan resonante en el país. Y yo tuve el gran placer de estar con ustedes y después, cada vez que he estado aquí en los aniversarios, me han vuelto a invitar y desde luego yo vengo con el mayor placer porque es una oportunidad muy excepcional de no solamente estar con ustedes, sino de estar con toda la gente que nos oye a ustedes y de poder tratar de muchas cosas que tienen interés, de modo que te agradezco infinitamente. Con motivo de tus 80 años, Arturo, nosotros hicimos un programa en el que hablamos sobre todo de Venezuela, de los cambios que había vivido en tu experiencia. ¿Se han acelerado los cambios en Venezuela en esos últimos 19 años? O más bien, lo ocurrido es que las mayorías de cambios ya habían ocurrido para 1968. ¿Esa aceleración del tiempo histórico en Venezuela causada en buena parte por el petróleo? En buena parte no. Totalmente. Bueno, sí, ha habido una aceleración del cambio en Venezuela violentísimo que ha abarcado todos los aspectos de la vida nacional, del cual difícilmente nos damos cuenta los venezolanos porque finalmente vemos una parcela, ¿no? Y nos damos cuenta de los cambios que en esa parcela ocurren. Pero el panorama de todos los cambios que simultáneamente están ocurriendo, inducidos los unos por los otros, eso no lo abarca nadie. Tomando el lapso de 19, 20 años, desde el primer programa de Buenos Días hasta hoy. Bueno, el cambio ha sido infinito y radical. Se ha formado otro país que mal conocemos, otro país que mal comprendemos, otro país sobre el cual tenemos prejuicios y deformaciones que no coinciden con esa realidad que se está formando y que mal podemos apreciar. De modo pues que el país ha cambiado radicalmente para bien y para mal, ¿no? Pero pasó de ser un país modesto, estable, a convertirse en un país de dimensiones desproporcionadas, inorgánicas, con muchos aspectos descompensados de su crecimiento, que no sabemos muy bien hasta dónde es viable en esta forma o no es viable en esta forma. Ahora, en 1968, cuando comenzamos, buenos días y tú nos acompañaste en ese primer programa, Venezuela era un país no muy inclinado a entender o a estudiar su historia con objetividad. Lo que ha ocurrido desde entonces nos ha hecho más aptos para comprender nuestro pasado, para sobre eso entender el presente y saber a dónde queremos ir. Sí y no. Yo creo que mientras duró el boom petrolero y la facilidad petrolera, los venezolanos no pensamos mucho en la historia, ni reflexionamos mucho en el pasado, todo lo contrario, pensábamos que todo estaba en el porvenir y que todo era posible y que habíamos descubierto una varita de virtud que nos iba a hacer posible saltar todas las barreras y resolver todas las cuestiones. Hacer borrón y cuenta nueva, para eso. Mucho más que borrón y cuenta nueva, vida nueva, mundo nuevo, dimensión nueva. Eso se acabó. Eso se acabó cuando ocurrió la gran crisis del día mes negro en adelante. Entonces, ahora sí creo yo que los venezolanos están reflexionando sobre su historia. Ahora sí se están volcando sobre sí mismos. Ahora sí están pensando mucho en qué son, qué pueden hacer, qué es previsible, qué es razonable, qué es disparatado. En una forma en que no lo hayan hecho hace muchísimos años. Yo digo una cosa, Carlos y Sofía, que me llama la atención que la gente no lo destaque. Yo creo que del viernes negro para acá han ocurrido grandes cambios en Venezuela, entre ellos se ha desatado una situación crítica grave en el país que todos sentimos y percibimos en diferentes grados. Pero la gente no se ha dado cuenta o no ha apreciado debidamente un aspecto que a mí me parece el más importante de todos. Si hace seis, siete años le hubieran preguntado a todos los economistas venezolanos y vecinos, ¿qué pasaría en Venezuela si el ingreso petrolero se reduce bruscamente a la tercera parte? Yo creo que no habría habido ninguno que no hubiera dicho la catástrofe. El país estalla, el país colapsa, el país liquida, el país no puede soportar un impacto de esa magnitud. Se acaba todo, hay un asesoramiento de todo. Bueno, si se destruye, se desintegra el país. Es decir, es un impacto, es una bomba atómica que el país no puede soportar. Sin embargo, se produjo, Carlos. El ingreso petrolero descendió a la tercera parte bruscamente en un año. El país no se acabó. Y el país no se colapsó. No solamente no se colapsó, sino que no se desesperó, no se desmoralizó. Ha respondido de un modo increíble, con una gran serenidad, con una gran voluntad de lucha, con una gran voluntad de hacer. La gente se ha puesto a trabajar, la gente se ha puesto a buscar maneras de enfrentar el mal tiempo. No ha habido desmoralización, no ha habido desórdenes graves, no ha habido ruptura del sistema de vida común. La gente se ha puesto a trabajar desde los grandes empresarios hasta los buhoneros, hasta la economía informal. Se ha desarrollado toda una cantidad de actividades que estaban latentes y que no existían. Y hoy en día la gente se ha puesto a hacer. De modo que el país ha dado una presencia de voluntad de vivir y de enfrentar la adversidad que nadie le atribuía y nadie le esperaba. Y que nadie le reconoce hoy en día, además. Yo creo que eso es muy importante. Lo grave es que ese país, que de una manera espontánea, ha dado esa respuesta a una situación tan grave, que muchos pensaron, y yo, uno de ellos, que no era soportable, y sin embargo el país la absorbió y la está absorbiendo. Ese país no tiene dirección. Los partidos políticos, la dirigencia política del país, no está al nivel de esa reacción. No le quieren hablar la verdad al país. Un país que ha dado la prueba, que ha dado de poder enfrentar cualquier desafío, y tener la voluntad de hacerlo. No le quieren trazar rumbo. Están en este momento, de una manera absurda, dándole la espalda a los grandes problemas nacionales y metidos en un espectáculo lamentable de pugnas de precandidaturas, como si todo el problema de Venezuela fuera que el próximo presidente se llamara Pedro o Juan. No, el problema de Venezuela no es el próximo presidente se llame Pedro o Juan, ni sea de un partido o de otro. El problema de Venezuela es que el próximo gobierno de Venezuela, y este actual, se den cuenta de los problemas del país y los enfrentan debidamente y le presenten soluciones al país sobre las decisiones. Ese es el problema. Y no el aspecto físico o la simpatía o la antipatía que puede tener un candidato. No estamos eligiendo a una reina de belleza. Y es el imperio de que así fuera. Arturo, ese país al que tú te refieres, y con esa observación tan penetrante, de que nadie hubiera pensado que el país pudiera reaccionar como no ha hecho. Ese país es básicamente su población. El protagonista de todo esto es la gente. La gente. Somos los venezolanos los que hemos reaccionado. En esa forma que tú has descrito. Ahora, si uno imagina una situación comparable, hace 50 años, el país que éramos entonces no hubiera tenido capacidad de reacción. Bueno, eso es muy relativo, Carlos. Porque tú te pones a pensar, y yo a veces pienso que Venezuela es un país indestructible, porque hace 50 años, o no digamos 50 años que no es justo, vamos a decir en el siglo XIX, Venezuela llegó un momento en que prácticamente estaba disuelta. cuando la guerra civil endémica, cuando la guerra federal, bueno, el país cayó en la anarquía y en la disolución completa, de tal modo que muchos, muchos... Pero justamente en esta ocasión no hemos caído en la anarquía y en la disolución. Pero el país sobrevivió a esas cosas, a pesar de... Había una diferencia entre no morir, entre no desaparecer, y esta reacción extraordinaria... Ah, esta reacción extraordinaria ha habido. Este es un país que tiene unos recursos que no tenía el país de la ciudad. Ahora, si tú observas la población de Venezuela de hace 50 años, o más atrás de tu infancia, era una población enferma, con toda clase de endemias. Era una población ignorante, con una tasa de analfabetismo que superaba el 90%. Era una población acostumbrada a ser tiranizada sin cultura política democrática. A ser tiranizada, no, a fabricar tiranos. A fabricar tiranos. Y era una población paupérrima, porque hay gente que piensa que la pobreza es una virtud. No, la pobreza es un defecto. Es decir, la gran pobreza induce comportamientos destructivos en la gente. Entonces, ha habido un cambio, para mejorar, evidentemente. La población, o el país que ha sabido reaccionar ante esta adversidad, es distinto al que existe en la OCDE. Pues, desde luego, en lugar de tiempo, tienes que pensar que este país tiene recursos materiales inmensos, y en este momento tiene recursos humanos que no tuvo nunca. En estos años del boom petrolero, se ha formado un núcleo de venezolanos capaces, en todos los aspectos de la vida nacional, que son la gran reserva que el país tiene, y el gran recurso que el país tiene. Que esos hombres no estén en la dirección suprema del país y de los partidos es otra cosa. Pero están allí. Y son los que están, a su manera, dándole el frente a cada uno en su esfera a esta situación y dándosela a uno... Y de la suma de esos esfuerzos es que se conforma la reacción del país. La reacción del país, exactamente. Ahora, yo pienso, por ejemplo, Carlos, hablando de esto, en este momento en Venezuela hay problemas sumamente graves, sumamente serios, a los cuales no se les está dando la atención, a los cuales se está pasando sobre ellos. Se está como en una especie de actitud de ganar el tiempo. Y lo peor que se puede hacer en las actitudes graves es ganar tiempo. Lo importante es enfrentarlas, es enfrentarlas y plantearlas. En este momento, por ejemplo, tú tienes cuestiones esenciales del país, frente a las cuales no, no. Los partidos políticos no están planteando en el país alternativas, no le están diciendo, en lugar de lo que se está haciendo, hay que hacer esto. En lugar de esta cosa, yo propongo esta otra. De modo que el país tenga unas alternativas, frente a las cuales pensar, hombre, esto parece más sensato y más valioso. Fíjate tú, la situación de la política financiera de Venezuela. La política financiera de Venezuela es gravísima. La gente habla de la deuda externa. La deuda externa es grave, claro, es muy grande y la forma en que hemos enfrentado para pagarla está creándole al país dificultades casi insoportables. Pero eso no es un aspecto del problema. En cambio, la gente no habla, por ejemplo, de una cosa que está conectada con la deuda externa, que es el drenaje de las reservas internacionales. Según las cifras del Banco Central de Venezuela, las más recientes, con respecto al año pasado, el año pasado descendieron las reservas de Venezuela en 3.800 millones de dólares. Hay un drenaje. Ese drenaje no se ha parado. Si ese drenaje continúa, las reservas internacionales de Venezuela no resistirán más de un año. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso sí es dramático. ¿Qué respuesta tiene eso? ¿Cuál es el partido político que la está haciendo en Venezuela? Vamos al control de cambio. O no vamos al control de cambio, o vamos a hacer tal cosa. No, eso está fuera del debate. El debate es si es Pedro o es Juan el candidato presidencial. Luego hay otro aspecto que es gravísimo, igualmente. Estamos desatando un proceso inflacionario que va a ser muy difícil de contener. ¿Por qué? Porque se ha recurrido de un modo, a mi modo de ver, muy peligroso, al gasto deficitario. Es decir, a mantener un nivel de gasto público que no puede mantenerse. Que no puede mantenerse porque no hay cómo mantenerlo, sino hipotecando el futuro, liquidando los activos del país de una manera muy peligrosa. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, en las cifras que acaba de publicar, da estas cifras que la gente no maneja y no se da cuenta, la deuda pública interna de Venezuela, no la externa, la interna, subió el año pasado del nivel altísimo que tenía el primero de enero de 140 mil millones de bolívares de deuda pública interna. Terminó el 31 de diciembre en 380 mil millones de bolívares de deuda interna. Es decir, la deuda interna de Venezuela creció en ese trayecto en una cifra que está en el orden de los 170 mil millones de bolívares. Y sigue creciendo. De acuerdo que en este momento la deuda interna de Venezuela debe estar por sobre los 400 mil millones de bolívares. Es mucho cosa esa deuda. Si tú te pones a pensar que los Estados Unidos están llenos de preocupación porque tienen una deuda, para ellos es lo mismo interna que externa porque es deuda en dólares, la preocupación que tienen porque tienen una deuda pública que se estima que está en el orden de los 200 y pico mil millones de dólares, lo que no es sino menos de la cuarta parte del presupuesto nacional de los Estados Unidos. ¿Qué podría pensar Venezuela que tiene una deuda interna que representa dos veces y medio el presupuesto nacional de Venezuela? ¿Qué responden los partidos políticos ante eso? ¿Qué le están diciendo al país? Están diciendo vamos a seguir por este camino. Ese camino va a desatar los precios disparados hacia arriba. El cambio del bolívar... ¿Qué opinas tú de la devaluación de diciembre? Con lo cual, por cierto, se pudo financiar el presupuesto. Bueno, eso que te voy a decir son medidas fiscalistas muy ciegas porque en primer lugar ha desatado un proceso inflacionario. Todos los insumos que el país tiene que consumir para producir doblaron de precio. Por lo tanto, los productos que hacen con esos consumos tienen que haber... ¿Y es que era posible hacer otra cosa? Yo no sé si era posible, pero ha debido plantearse. Y debía haber partidos políticos que dijeran aquí está la alternativa real, la que yo ofrezco, la que yo puedo hacer. No lo dicen. No lo dicen. Hay la mayor orfanda en eso y el mayor silencio en eso. A mí me parece eso más grave. Que las grandes cuestiones venezolanas no son lo que están en el debate político. El debate político se ha vuelto un debate de personalidades. Eso me parece muy subalterno, muy peligroso. Fíjate tú, por ejemplo, estas cuestiones, por ejemplo, que están en este momento. Se habla mucho de la reforma del Estado. Da la impresión de que no hay ninguna voluntad de hacerla. Hay dos cosas que a mí me voy a ver son capitales y requeridas y inaplazables. Una es la reforma del sistema electoral. ¿Cuál es el partido que seriamente lo está planteando en el país? Algunos dicen yo soy partidario, pero hay alguien que haya llegado con un proyecto serio y se lo haya planteado a la opinión pública para llevarlo adelante. Bueno, está la Comisión Presidencial de la Reforma del Estado. Sí, pero la Comisión Presidencial es un organismo ejecutivo. Ahora, ese tema, como es un poco distinto al de la institución financiera, Sofío, quisiéramos dejarlo para dentro de un momento. Bueno, y el otro tema que te quiero que nos tomen y que me parece muy importante es el de la independencia del Poder Judicial. Me parece que esas son las dos cosas que son de una urgencia, pero suprema. Pero yo quería preguntarte un momento, como estabas hablando del Banco Central, ¿qué opinas tú del proyecto de reforma de ley del Banco Central? Pues todo eso me parece que va al mismo fin de seguir aumentando el endeudamiento. En este momento se está recurriendo por medio de la maniobra de la manipulación del cambio, por medio de la sustitución de los activos líquidos de las empresas que tienen utilidades del Estado por deuda pública, por medio de trucos o cambiarios como estos que van a hacer o que proponen hacer para el pago anticipado de la deuda de las empresas del Estado del núcleo de Guayana para con eso fabricar nueva deuda pública. Lo que se está caminando por el camino creciente del déficit, el camino creciente del déficit es el camino creciente de la devaluación, es el camino creciente de la inflación, es el camino creciente de la quiebra económica. Arturo, hace 19 años cuando hicimos el primer programa Buenos Días Contigo, el modelo económico venezolano parecía estar funcionando bien. Era presidente el doctor Leone, eran candidatos el doctor Caldera que luego fue presidente del doctor Barrio, el doctor Prieto y el doctor Burele. Sin embargo, ya tú entonces y desde antes de eso habías venido diciendo que ese modelo terminaría mal. ¿Qué permitía ya entonces que te permitía a ti concretamente señalar... Yo le tengo mucha desconfianza a la palabra modelo, Carlos, pareciera que estuviera poniendo automóviles. A lo que hacíamos en materia de economía. El modelo no es ni bueno ni malo porque ningún instrumento es ni bueno ni malo, depende para qué lo empleas y cómo lo uses. Ese modelo funcionó deficientemente como tú quieras, pero funcionó. El mal que vino a Venezuela no fue un cambio de modelo económico, fue el desbarajuste, el desboque, el desbordamiento del gasto público que trajo la riqueza petrolera en los años que van a partir del 73-74 en adelante. Entonces, claro, eso lanzó de una manera absolutamente desproporcionada y sin ningún concepto de la realidad y las posibilidades, el gasto público a cifras astronómicas. De modo que se empezó a gastar locamente en cantidades que el país nunca había conseguido. Y encima de eso se cogió el camino del endeudamiento para poder mantener ese nivel loco. Ahora nos encontramos con que ese nivel no lo podemos mantener. No es el modelo. No es el modelo que ha fracasado. El modelo que existía en la Venezuela de López, de Medina, de Rómulo Betancur, de Leóni, funcionaba, mal que bien funcionaba el país porque no se había desbocado el gasto público. El gran problema de Venezuela fue el desboque del gasto público que no podía mantener si no duró los precios al principio del petróleo. Arturo, que es que existía cierto equilibrio entre el sector público y el sector privado. Pero es que todo eso viene del gasto público. Es que el gobierno se volvió gran banquero, gran productor de azúcar, gran empresario de autobuses. Bueno, dueño de la recaja petrolera directamente. Por el gasto público. Es porque encontró que había que gastar más y más y más y la capacidad de gastar es ilimitada. Entonces se cargó con todo ese hospital de empresas enfermas e improductivas que drenan una cantidad de dinero. Pero también se dio a sí mismo el poder de disponer sobre la mayor parte de la economía y más recientemente el poder de dar o no dar dólares. Pero todo eso viene de allí. Por eso yo creo que el gran problema está en el desbordamiento del gasto público de una manera absolutamente imprevisiva que llevó al país a esta situación en que ahora se encuentra que tiene un nivel de gasto público que no puede mantener sino a base de un endeudamiento que no puede prolongarse. y un endeudamiento que ya es gigantesco entonces el país tiene que volverse sobre sí mismo puede seguir esta carrera o no puede seguir esta carrera. Aquí no te gusta la palabra modelo pero dice ahora hemos derivado las lecciones de esta crisis y estamos enmendando un modelo económico en forma que prometa sacarnos la crisis porque ya la crisis ocurrió porque ya haríamos modelo económico modelo socialista modelo capitalista yo no creo Bueno, se le dice capitalismo de Estado en todo caso la crisis ocurrió pero estamos enmendando yo no lo creo los niveles de gasto siguen altísimos este año tenemos un presupuesto de 160 mil millones de bolívares y seguimos endeudándonos porque no podemos no tenemos como alimentarlo Ahora, Arturo en estos mismos 25 años estamos hablando de 19 digamos en la última generación hay una serie de países que eran paupérrimos que eran miserables que son los países que llaman de la orilla del pacífico de la orilla asiática Los nuevos países industriales los llaman Taiwán Corea del Sur Singapur Hong Kong y Japón también se puede incluir en esos países que han demostrado que con políticas económicas correctas en una generación o menos se puede salir de la pobreza y la ruina el desempleo la miseria la mala salud la ignorancia a niveles sorprendentes de prosperidad Taiwán exporta en manufacturas más que Venezuela en petróleo los políticos venezolanos no deben fijarse en eso Deben fijarse y creo que se fijan pero se sienten impotentes porque han creado un monstruo que es el monstruo del gasto público venezolano frente al cual son impotentes donde tú te dirijas en este momento acaba de ocurrir una crisis en el servicio portuario en el Instituto Nacional de Puerta y sale en cada cosa de esas que ocurren salen cifras que asustan en este momento tiene una cifra de 15.000 empleados 15.000 personas de personal en el Instituto Nacional de Puerta y según los propios directivos no necesita más de 5.000 personas se mantienen 15.000 eso significa que no se trabaja eso significa que hay un ejemplo de corrupción horrible pero si se soltara la economía si fuera posible y fácil para cualquiera iniciar una empresa como es en esos países que acabamos de mencionar esos 15.000 portuarios en pocos años podrían tener empleo en otra parte pero claro que lo pueden tener pero es que además es que si tú coges esos puertos y se los pasas como están en la mayor parte de los países del mundo a una administración privada eso empieza a funcionar entonces si hay salida hay salida relativa Carlos porque yo me temo que si le pasan los puertos de una empresa privada el Estado siga cargando con los 15.000 empleados como ha pasado con el aseo urbano el aseo urbano era un desastre como tú te recuerdas las montones de basura era una vergüenza en Caracas entonces se resolvió contratar con empresas privadas que han limpiado a Caracas efectivamente han limpiado y funciona eso pero no se despidió a una sola persona del viejo aseo urbano de modo que hoy en día hay dos nóminas de aseo urbano los de todo el personal antiguo que sigue cobrando sin trabajar y los del nuevo personal que pagan las empresas que trabajan pero vamos a hacer un paréntesis en este momento vamos a seguir conversando con Arturo Uclar 7 quédense con nosotros estamos cumpliendo 19 años y como se supone estamos celebrando ustedes también con Arturo Uclar 7 bueno háblanos ahora del sistema político es evidente que tenemos un sistema político que es un gran avance sobre el caudillismo continuista que tuvimos hasta 1935 y que además parece consolidado porque está apoyado en una cultura política democrática que antes no teníamos pero ese sistema se ha vuelto conservador y se resiste a las reformas ¿tú quieres hablar de eso? no, sí, cómo no yo te quería decir por cierto que tú soltaste la palabra continuista que la empleamos mucho los venezolanos los caudillos no fueron continuistas es una cosa muy curiosa en Venezuela ha habido mira, desde 1810 11 que fue la constitución ha habido una tradición de no reelección es muy curioso ¿no? de que los presidentes no se sustituyan José Antonio Paez que el año 30 era el dueño de Venezuela no se religió nunca ejerció un primer periodo el término del primer periodo vino vino la elección de Vargas luego vino Sublet luego volvió Paez luego volvió Sublet pero él no se religió nunca Antonio Guzmán Blanco no se religió nunca Juan Vicente Gómez no se religió nunca sí, pero estuvo 27 años seguidos es el que mandaba pero quiero decirte que es muy importante eso quiere decir que en el fondo de la conciencia del venezolano hay una idea contra la religión muy grande muy curiosa que hasta los propios caudillos que han podido dormir como Gómez 27 años en la presidencia de la república no lo hizo cuando se convencía el periodo salía de la presidencia y ponía un títer pero salía y formalmente cumplía con la alternabilidad cumplía con la alternabilidad formalmente de modo que eso tiene una importancia que la gente no lo han señalado ¿verdad? de que existe en el fondo de la conciencia del venezolano una especie de conciencia de que la religión es contraria sí, pero Bolívar dejó sobre eso palabras muy claras y tal vez influyeron en quienes lo sucedieron es muy posible pero fíjate tú que desde Paez hasta Gómez ahora Arturo ¿por dónde debería comenzar a perfeccionarse el sistema político electoral? si tenemos esa situación de una democracia que va a cumplir 30 años y de que sigue con las estructuras idénticas a las que se dio yo creo Carlos que el problema central y fundamental del que deriva todo el sistema electoral mientras no se reforma el sistema electoral toda idea de reformar el funcionamiento de nuestra democracia no va a pasar de ser pura palabra el sistema electoral que nosotros tenemos no es sistema electoral por una simple razón porque nadie elige a nadie aquí a la única persona que se elige por nombre y apellido es el presidente al presidente fuera de él a nadie a qué diputado has elegido tú a qué senador has elegido tú a qué concejal has elegido tú a ninguno tú has votado por un color y ese color lo han rellenado con nombres las cúpulas de los partidos políticos si pero se está diciendo en estos días cuando la reforma parece que no va a ir finalmente salvo tal vez muy moderadamente para los consejos municipales que el sistema que tenemos es el que funciona mejor que cualquier cambio es peligroso que no hay que dar saltos en el vacío pero funciona mejor para quién para las cúpulas de los partidos políticos funciona admirablemente porque en Venezuela lo que hay es un plebiscito quien quenal no elecciones porque nadie elige a nadie no hay representación del elegido del elector en el elegido no hay vinculación del elegido hacia el elector que es la base de la democracia y entonces para quién funciona bien para las cúpulas ahora con eso hemos tenido casi 30 años de estabilidad política y quienes no quieren hacer reformas dicen para qué vamos a meternos a perecer a alterar esta maquinaria porque les da grandes ventajas pero aparte de eso que no está en duda el argumento de que lo que ha funcionado bien no debe tocarse es fuerte pero ha funcionado bien para quién Carlos para quién yo pregunto para quién tan ha funcionado mal por qué se ha desarrollado en Venezuela este movimiento tan grande de organizaciones de vecinos por qué porque los vecinos no eligen ni un concejal Carlos entonces no tienen quien los represente el hombre que vive en la pastora a quién le reclaman en el consejo municipal si ha funcionado bien para quienes dominan para las cúpulas para quien ha funcionado mal y en qué forma bueno para el elector y para la democracia en qué forma bueno en la forma de que no hay representación Carlos en todos los países del mundo la democracia es representativa es decir se supone que eso que se llama el pueblo elige a un representante por nombre y apellido a un hombre caído a casa de él a pedirle su voto pero qué cosas funcionarían mejor en Venezuela si fuera así y no como en ahora yo no sé si funciona mejor o peor pero sería más sincero Carlos y sería más democracia y habría más representación y se sabría exactamente qué es lo que en realidad queremos los venezolanos porque va a haber una representación del 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 elector en el elegido y la responsabilidad del elegido es el elector cosa que no existe absolutamente hoy hay una delegación de soberanía quinquenal en que se la entrega a un partido político o a un grupo político el derecho de llenar todos los cargos representativos con la gente que él quiera lo que se presta a estas cosas siniestras que ocurren en Venezuela que a ti te pueden mañana ofrecer la senaduría la 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 diputación o la o la concejalía de cualquier circunscripción electoral de Caracas donde tú no hayas pasado nunca en tu vida o del interior o del más remoto estado el más remoto estado ahora sí es una cosa la palabra democracia es la palabra que más usamos los venezolanos si tú hicieras una encuesta la más deseada ha habido una mejoría una una solidez más grande en esa palabra democracia digamos en los últimos 19 años hemos aprendido a hacer más pues creo que el país ha madurado el país ha madurado que el país cree en los procesos eleccionarios y va se está desinteresando de ellos porque se da cuenta de que son simplemente una especie de ceremonia quinquenal por la cual se le llama de pojito un color para que un partido gobierne y se encuentra si ha crecido una conciencia de amor hay una claro que el país ha madurado ahora ¿cómo se explica la paradoja de que el presidente de la república haya creado esta comisión para la reforma del estado que ha integrado por cierto maravillosamente y que ha producido recomendaciones extraordinarias y que ahora tal parece de que se va a desestimar lo que esta comisión se ha creado un conflicto como era lógico que se creara entre las reformas lo que significan las reformas que ha propuesto muy honestamente la comisión y los intereses de las cúpulas políticas todas esas reformas en alguna forma el pasado no obliga tú decías y yo agregaba que tal vez porque Bolívar advirtió contra la prolongación de un mismo hombre en el poder y los males que eso causaba que en la historia venezolana los caudillos más poderosos han tenido escrúpulos de hacerse reelegir han seguido mandando pero de igual manera el 18 de octubre del 45 tuvo como justificación y tiene como justificación histórica la resistencia de un régimen de un sistema a hacer reformas que se consideraban impostergables eso no es verdad bueno pero porque vale la pena hay mucha gente que está oyendo y que vale la pena decirle eso no es verdad el 18 de octubre no se produjo porque el congreso iba a elegir al presidente de la república no en primer lugar el partido de gobierno el PDB había propuesto y estaba era una cosa ya pública y notoria que se iba a hacer la reforma constitucional para hacer la elección popular del presidente de la república en el siguiente periodo y el presidente lo iba a elegir el congreso y no hubo ninguna objeción porque acción democrática estuvo dispuesta a apoyar al doctor Diógenes Escalante a quien iba a elegir el congreso de modo que la forma de elección no fue la causa de eso cuando se sube ser el candidato Diógenes Escalante y apareció Villagini entonces surgió el pero de que no era elección popular porque era bueno Escalante elegido por el congreso y porque era malo Villagini elegido por el congreso de modo que eso no tiene nada que ver con el sistema electoral las razones del que ocurre son otras y por otros motivos En todo caso la razón de la historiografía oficial de Venezuela es esa entonces no existe una especie de obligación histórica de proceder a reformas ahora como se exigieron reformas entonces yo creo que existe una obligación histórica pero más que histórica Carlos existe una cuestión simplemente de consecuencia ideológica somos demócratas o no somos demócratas creemos que Venezuela puede vivir en una democracia o no creemos que Venezuela puede vivir en una democracia creemos que podemos disfrutar de una democracia como la disfrutan los países democráticos del mundo como los Estados Unidos como los países europeos como los suizos o creemos que no podemos que no podemos entonces si creemos que no podemos vamos a sincerar y decir Venezuela no es tan madura para vivir en democracia sino una semidemocracia es una democracia media es una democracia tutelada por los partidos vamos a ver si lo malo de eso y con eso vamos a terminar eso para hablar del poder judicial que te interesa a ti es que si que me interesa a todos es que las cosas no se quedan donde están que si la democracia no progresa hacia mayor democracia retrocede hacia menos democracia era aquello que decía el personaje de Alicia del País de la Maravilla de Oscar de Luis que están corriendo a toda velocidad pero no avanzaban entonces el pregunta uno de los personas le dice ¿y por qué corre usted tanto y no avanza? y dice porque en este lugar para mantenerse en el mismo sitio hay que correr mucho bueno esa es la aplicación de la democracia la democracia tiene que correr mucho no para avanzar para mantenerse en el mismo sitio para mantener tú dices que tiene interés todos nosotros todos nosotros del poder judicial señalar lo mal que funciona y cómo podría comenzar bueno una de las cosas que yo te digo Carlos por eso digo que las dos reformas esenciales que tiene planteada la democracia electoral en este momento si quiere realmente ser sincera y adelantar es la reforma del sistema electoral básico y fundamental que va a traer todas las consecuencias beneficiosas de hacer una democracia efectiva y la independencia del poder judicial una de las cosas graves que han ocurrido en estos años de democracia ha sido el dominio del poder judicial por los partidos políticos y luego por el partido del gobierno eso ha creado que en Venezuela no existe un poder judicial Montesquieu ha dicho una frase que yo creo que es muy importante decir si no hay independencia del poder judicial no hay libertad y es verdad porque un poder judicial dependiente de un poder ejecutivo no tiene ni fuerza ni autoridad para oponerse a la arbitrariedad de ese poder y ese es el caso que está ocurriendo en Venezuela los jueces dependen del poder ejecutivo los jueces dependen de los partidos abiertamente entonces si en Venezuela no hacemos valientemente una reforma para independizar al poder judicial la democracia va a ser mentira porque la justicia que es el freno el contrapeso para el equilibrio necesario de una democracia no va a funcionar o sea en estos días yo leí una noticia que me llenó de melancolía y es que en el Chile de Pinochet la corte suprema le dio la razón a un diario de oposición que el gobierno el ejecutivo había clausurado y la corte ordenó que el diario circulara pero como puede hacer eso una corte en Venezuela donde hay muchos hombres respetables y dignos yo no estoy hablando contra los jueces estoy hablando contra el sistema porque no funciona en Venezuela porque los jueces dependen del poder de los partidos quien los lleva suponiendo los partidos quien los designa un mecanismo político como el Congreso para poderse mantener en su posición que muchos de ellos son hombres que desean hacer su carrera judicial y que tienen capacidad y integridad para eso tienen que contar con el beneplácito de su patrón político ahora ¿por qué en los Estados Unidos funciona por ejemplo la Corte Suprema de Justicia? en los Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia la designa el Presidente de la República tú me dirás a mí que barbaridad eso establece la dependencia no porque los miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos son vitalicios y al día siguiente de estar nombrados ni todos los presidentes reunidos los pueden remover de modo que hipsofacto ese hombre adquiere ese día una total autonomía él no depende ya de nadie no hay quien lo pueda remover a menos que sea por por un pueblo y los presidentes norteamericanos se han llevado grandes chascos los grandes hombres porque se independizan porque el señor ya no depende sino de sí mismo ¿por qué no se pone la carrera judicial en Venezuela? ¿por qué no se seleccionan los jueces por concurso? ¿por qué no se les permite que se establezcan vitalisiamente los jueces? ese día siempre la independencia del poder judicial ese día los partidos no van a repartirse parcelas de poder judicial ese día los jueces no van a tener que estar viéndole la cara al patrón político que los mantiene allí y que no los va a mantener allí dentro de tres años ahí está el nudo vamos a hacer de nuevo un paréntesis para seguir hablando con Arturo Blartiet quédense con nosotros seguimos con Arturo Blartiet vamos a hablar de otro tema como dije todos los temas son posibles con él en la evolución para mejorar que se ha producido en la población venezolana ¿qué influencia han tenido los medios no escolarizados de educación y comunicación como la prensa la radio la televisión y las guías de comunicación y la telefonía todo lo que no son las escuelas los deseos bueno sí todo lo que se llama la educación no formal bueno ha tenido un papel muy grande Carlos inmenso si tú te pones a comparar la información y la formación que recibe el joven venezolano a través del sistema escolar con la que recibe fuera del sistema escolar yo me imagino que hay una proporción de cuatro a uno o tú mismo has dicho que tal vez lo más influyente que tú has hecho en tu vida han sido los programas de tradición claro que sí bueno pues yo te digo la influencia en la persona de los medios normales de educación es inmensa y positiva no ahí habría que discutir ahí habría que discutir mucho habría que discutir mucho por ejemplo yo creo que el te recuerdo lo que tú decías de la capacidad de reacción del nuevo país frente a la crisis eso de dónde sale bueno sale en gran parte de la índole de los venezolanos y sale en gran parte de una noción de que hay igual que hay que ser sale de lo que de una especie de don de adaptabilidad que es muy grande en el venezolano yo no creo que eso haya estado dirigido por los medios por la prensa por la radio no dirigido pero el nuevo venezolano es en gran parte y tal vez en su mayor parte producto de eso y no de la educación escolarizada si pero es que tú te pones a ver todo lo que recibe por allí recibe muchas cosas buenas y muchas cosas malas Carlos recibe esos enlatados que le enseñan estilos y modelos de vida totalmente divorciados de lo que le no lógico pero somos lo que somos un país moderno con una población capaz de adaptarse a circunstancias distintas y de pronto adversas en gran parte por eso porque te hacemos ahora la otra pregunta ¿qué influencia ha tenido en la mejora de la población venezolana la educación llamada escolarizada la que se recibe en aulas en las escuelas en los liceos es muy deficiente Carlos muy falla muy inadecuada a lo que el país requiere en este momento yo pasé prácticamente 17 meses en una especie de secuestro con 16 hombres muy distinguidos de los más distinguidos en materia de educación venezolana entre los cuales había tres antiguos ministros de educación cuatro rectores de universidades ogentes con gran experiencia haciendo una evaluación de la educación venezolana al final de lo cual presentamos un informe al presidente de la república con una serie de recomendaciones y de apreciaciones lo que sale de ese informe es un cuadro que da temor de la situación actual de la educación venezolana de la situación caótica de la educación venezolana de las fallas inmensas que tiene y de las reformas que hay que hacer de modo que la educación venezolana está muy inadecuada para lo que el país requiere de ella exige reformas muy grandes hay que ir a fondo en esas reformas porque el país no puede darse el lujo de seguir avanzando a una situación tan difícil como la que está sin preparar gente capaz para enfrentar esa situación ustedes hicieron ese esfuerzo ustedes hicieron ese esfuerzo el proyecto educativo existe cuál ha sido la reacción la recepción ha sido muy variada Carlos ha sido muy variada el programa ha circulado muy poco el informe la inmensa mayoría de los venezolanos no lo conocen su destino no era justamente ser difundido amplísimo parece que ahora va a salir una edición por fin de 200.000 ejemplares o algo así ojalá porque eso sí permitirá el IPASMEP parece que está resuelto hacer esa edición yo me complaco mucho eso sí permitirá que la gente sepa qué se dice allí y se forme un criterio propio en torno a la situación de la educación en Venezuela pero hay muchos intereses en contra Carlos porque tú comprendes que hay intereses creados que no quieren que los toquen por ejemplo un hecho que te voy a citar parecido a esto que estábamos hablando de los empleos excesivos bueno la burocratización de la educación en Venezuela es monstruosa el Ministerio de Educación tiene más de 300.000 funcionarios Venezuela tiene más inspectores de educación que Francia tú me dirás que por donde tú veas esas cosas pues son cosas que requieren entrar ahora la gente que vive adentro o al margen de esas circunstancias no quieren que las toquen y quiere ir o poner resistencia desde luego ahora ¿por dónde podría comenzar a enmendarse el sistema educativo venezolano? ¿cuál sería la chica los que por lo menos? no, no hay que empezar por todos lados hay que cogerlos desde el preescolar hasta la universidad y la huelga universitaria yo soy buen enemigo de todas las huelgas y considero que en materia de educación no se justifican huelgas como no se justifican huelgas en materia hospitalaria pues son servicios vitales para el país y no yo no consigo un maestro en huelgas eso no es posible tiene que haber otros mecanismos por los cuales estos señores hagan valer sus derechos luego habría que ver hasta dónde son justas las cosas que se piden por ejemplo hay una cosa que se reclama en materia universitaria que a mí siempre me ha parecido una monstruosidad que es eso que llaman la homologación la homologación es una cosa irrazonable y absurda es decir que todo funcionario de nivel universitario así sea el más modesto tiene el nivel de sueldo más alto que en su nivel exista en ninguna universidad en cualquier parte del país de modo que automáticamente si en una universidad cualquiera aumentan el sueldo de los barrenderos al día siguiente todos los barrenderos de la universidad tienen aumentado el sueldo ese es un sistema absolutamente inamitible porque el costo de la vida no es lo mismo en San Fernando de Apure que en Caracas porque desde luego en todas partes del mundo se tiene en cuenta para la removeración el nivel de vida y el gasto requerido en el lugar en que se está por lo tanto homologar es sencillamente un truco inamitible y es la manera de garantizar que el gasto siempre será desencabellado y desenfrenado y más injustificadamente alto ahora hemos tocado Arturo una serie de temas el tema político el tema económico el tema del poder judicial el tema de la educación y lo que se desprende de lo que tú nos has dicho es que Venezuela se ha convertido en un país profundamente conservador en quienes lo manejan un país que por un lado tiene grandes aspiraciones de cambio pacífico y democrático en su masa poblacional pero tremendamente conservador en quienes de hecho mantienen las riendas del país esa tensión tiene que resolverse de alguna manera yo no entiendo la palabra conservador Carlos porque no es verdad que se esté frente a unos progresistas y unos conservadores no, pero tú has dicho en la educación hay intereses creados en los puertos hay intereses creados la reforma política no se puede porque le conviene ellos no quieren conservar una pues ellos quieren conservar unas posiciones que es una cosa muy distinta bueno, eso no es llamémoslo de otra manera si la palabra conservador te parece demasiado respetable para calificar esa situación bueno, yo creo que conservador es la señora Tachia por ejemplo ¿cuál podría usarse? en todo caso la palabra intereses creados o la expresión intereses creados conviene hay una serie de estructuras de poder en Venezuela en todas las áreas que no desean que nada cambie sí, que quieren defender sus privilegios claro y el país que es un nuevo país como César desea una evolución pacífica y requiere una serie de cambios más democracia y requiere una serie de cambios para hacerlo más democrático más eficiente tenemos existente y visible una tensión entre ese deseo de cambio pacífico democrático y esos intereses creados ¿cómo puede comenzar a resolverse eso? bueno, yo creo que eso se tendrá que resolver en la medida en que la opinión pública se haga sentir y la opinión pública tiene muchas maneras de hacer sentir manifestando lo que piensa planteando lo que exige reclamándolo a los partidos políticos que ofrezcan alternativas y que vayan al fondo de estas cuestiones y las discutan y presenten salidas frente a ellas y no simplemente discusiones de personalidades que es lo que estamos viendo hoy en día haciendo presión sobre los organismos que pueden y deben hacer esas correciones usando el voto como un arma para obligar a que esas cosas se realicen hay mil maneras y yo creo que esas maneras el pueblo de Venezuela no va a estar simplemente avanzaremos un centímetro mientras en Venezuela el Estado y por lo tanto los gobiernos sean dueños de casi todo pero fíjate tú que no pueden seguir siendo dueños de casi todo porque están quebrados Carlos el Estado de Venezuela no es una empresa quebrado totalmente quebrado ¿cómo va a seguir se sosteniendo? se sosteniendo liquidando haberes y liquidando activos de las empresas y deudando pero eso va a topar con la pared de modo que este sistema no puede sostenerse así tiene que subir reformas y mientras más pronto la sufren mejor y yo creo que ese es el gran deber de la dirigencia política yo no estoy hablando contra el gobierno no tengo por qué hablar contra el gobierno estoy hablando contra la dirigencia política venezolana sin excluir a nadie que es la que está fallando Arturo una de tus tantas frases acertadas y expresivas ha sido la Venezuela posible ¿y cómo no? en medio de indicios contradictorios ¿cuáles pueden señalarse como demostrativos de que nuestro país saldrá adelante? para terminar con esta Venezuela posible que tanto me ha impresionado bueno fíjate tú el cambio que este país ha sufrido evidentemente en los últimos 20 o 25 años que es muy grande cómo el venezolano se ha hecho más capaz cómo el venezolano se ha hecho más consciente cómo el venezolano se ha hecho más productivo cómo el venezolano ha adquirido una capacidad de reacción que no se le esperaba frente a una situación tan crítica como esta la venezolana no ha sido realmente ejemplar y todo eso refleja un haber una situación una maduración evidente la venezuela posible es la mejor venezuela que podemos hacer entre todos con los recursos reales que tenemos y con los pies en el suelo esa es la venezuela posible no con cucarachas en la cabeza no con proyectos faraónicos no con planes epilépticos de crecimiento inorgánico de crecimiento orgánico de crecimiento biológico de llegar al máximo de nuestras posibilidades reales pero con un criterio realista y práctico con un criterio de rendimiento con un criterio de eficiencia y apiarnos un poco de todas estas nubes ideológicas todas estas nubes de pura apariencia en las cuales el país ha estado sumergido tal vez la tendencia mundial nos va a ayudar porque la tendencia mundial antes fue estatista y justamente ilusa en cuanto a creer que la acción del Estado podía ser únicamente benéfica y deseable en todas yo no creo solamente que la tendencia mundial ha cambiado claro que eso va a cambiar y va a influir pero yo no creo que con privatizar la economía venezolana ese es el remedio porque del lado de la economía privada hay muchísimo abuso está lleno de especuladores está lleno de roscas está lleno de abusos de todas las clases imaginables toleradas en el drama que está pasando en este momento de la presión sobre el dólar que es una de las causas de la adoración del Bolívar allí hay maniobras y manipulaciones horrendas en que debían ir a la cárcel y al dorado es que no voy a confundir una cosa con otra en el sentido siguiente lo que los países que han prosperado en los últimos 25 años han demostrado es que lo que se requiere es liberar la ambición y las energías de la gente humilde de los pobres bueno y de los no pobres también yo no hago distinción de todo el que sea capaz de trabajar honestamente y no tolerar la deshonestidad no hacer pacto con ella y no aprovecharse de ella y no servirla ahí es que está el problema bueno muchísimas gracias realmente ha sido extraordinario tener a los que nosotras dije una vez la invitación para los 20 años y por supuesto en el interés y por qué no para los 50 dos días y bueno y por qué no para los 50 estaríamos felices todos creo yo y con esos nuevos métodos estaríamos perfectos ante la televisión es el programa que deseábamos anoche realmente tenía el mismo miedo que tenía hace 19 años y una vez más Arturo hizo el programa así que mil gracias y ahora quédense con solo ser benedición es muy agradable que con 19 años con muchos programas muy cerca de 20 mil programas todos hechos con H.A. hechos aquí pero hechos con amor con preparación con gran cariño para ustedes quiero darle las gracias los periodicos voy a leer algunos en el diario dice hace 19 años en esta hora tan temprana comenzó el programa Buenos Días Venezuela precisamente con una entrevista al humanista Arturo Uslar Pietri hoy para conmemorar este aniversario el ingreso al segunda década regresará el mismo Arturo Uslar para someterse al interrogatorio inquisitorial de Sofía y Carlos periodistas que han hecho carrera y creado una escuela en Venezuela por su estilo y su amor por su amor por la democracia un gesto bellísimo de toda la gente de Venevisión esta página que salió en todos los periódicos estamos encantados y agradecidos a todos los compañeros de Venevisión y a la gerencia de Venevisión donde dice hace 19 años iniciaron un estilo periodístico y hoy siguen siendo líderes útiles a la nación Balbuarta de nuestra democracia y ejemplo para las nuevas generaciones esto salió en todos los periódicos de hoy mil mil gracias a todos los compañeros los gerentes de Venevisión Oigan Guillén en su conocida columna El Mundo dice esta semana está de aniversario buenos días con Carlos Rangel y Sofía Inver y es un acontecimiento por cuanto la trayectoria de ambos la respaldan los años que tienen este espacio del aire que alcanza hoy a los 19 años ambos son profesionales que han logrado mantener su credibilidad objetividad y imparcialidad a prueba de cualquier cuestionamiento es grato desearles 19 años más de éxitos profesionales y lo que respecta a Sofía con el Museo de Arte Contemporáneo son muchos incontables aciertos Muchas gracias a Olga Guillén El Universal Marieta Martínez dice el programa de opinión celebra un nuevo aniversario con la presencia de Arturo Uslar un invitado que ha acompañado a sus conductores en cada una de sus emisiones aniversarias dice una cantidad de cosas gratas dice unas declaraciones mías que estamos muy contentos que en otros canales y a la misma hora haya compañeros colegas que estén haciendo los mismos programas nosotros fuimos los pioneros pero el hecho de que todas las emisoras hoy día tengan un programa de opinión a esta hora nos agrada mucho y además sabemos el gran esfuerzo que están haciéndolo y lo están haciendo muy bien así lo digo yo los apreciamos notablemente no solo por compartir la misma labor sino por saber lo que cuesta mantener un programa diario en el aire bueno sigue así sigue el 2001 todos los otros periódicos todos los otros compañeros la radio los otros compañeros de televisión nos han deseado un feliz cumpleaños y todo eso por supuesto nos obliga a hacerles cada día un programa mejor el de hoy creo que ha sido óptimo pero mañana también tendremos tres invitados muy interesantes no se olviden que el jueves por la tarde a las 6 de la tarde hay una conferencia de zapata sobre picasso en el museo de arte contemporáneo la entrada es libre pero los asientos son pocos así que vengase temprano si quiere quedar sentado pero el suelo del museo está limpio así que pueden sentarse ahí también y una cosa muy agradable es en el universal de hoy Arturo hizo elogiosos comentarios sobre esta exposición la de picasso que se ha convertido en el éxito de la temporada una exposición de singular mérito e importancia declaró obras además del museo de arte contemporáneo de Caracas una institución museística de primer orden y una obra de la que debemos enorgullecernos todos los venezolanos es un gran museo de nivel internacional un museo como nunca lo ha tenido Venezuela y como posiblemente no lo tiene ningún país hispanoamericano esta es una gran obra que los venezolanos debemos conocer y conservar el museo de arte contemporáneo de Caracas concluyó Arturo Huxler constituye por sí misma una estructura por la manera como se ha organizado por todo lo que la gente no ve un modelo de organización que sin duda habrá de tener una gran influencia un gran impacto en el espíritu del venezolano en el futuro para motivarlo a hacer cosas tan importantes y tan valiosas como esta realmente el día de hoy ha sido maravilloso para nosotros les deseamos igualmente bello para ustedes y hasta mañana y tan valiosas muchas gracias muchas gracias y tan valiosas y tan valiosas y tan valiosas